hola cómo están bienvenidos al día monagua y bueno el día de hoy es para comentarles sobre este producto que compré que en el blog igual se los voy a dejar y bueno estas son las instrucciones que es muy práctico para utilizarlo yo lo uso para mis plantas de interior en realidad son para las flores pero a mí me funciona muy bien con estas plantas que son de interior y bueno aquí en las indicaciones nos dicen que por el diámetro vamos a considerar el diámetro de la maceta para así colocar cada uno del fertilizante que vamos a poner en nuestro los palitos de fertilizante en nuestra maceta y bueno no debe de ponerse directamente a la raíz es muy importante y bueno vamos a comenzar el pl el diámetro es en pulgadas ok entonces de 4 pulgadas vamos a colocar dos palitos o spikes 6 3 de 8 4 casi prácticamente sería la mitad de lo que mide la maceta bueno con una regla podemos medirlo o aparte yo en estas son como de 11 de 8 10 pulgadas estas entonces yo voy a poner poner voy a abrir esto tengo otras macetas acá en la parte de atrás donde tengo la cámara y bueno muy bien entonces quizá nuestra maceta aquí están lo que es nuestra raíz de la maceta o el tallo entonces yo lo voy a poner en la parte más abajo atrás estas son de 10 entonces sería 5 que es la mitad 3 4 y y y y ya nada más y ya nada más vamos a poner un poco de agua yo no suelo ponerle como les pongo diario agua entonces no suelo usar a la mucha agua a mí esta planta me ha durado muchísimo y la he utilizado le he utilizado estos por mucho tiempo yo tengo tres años con ella a mí me gusta mucho esta plantita me costó 50 centavos pues es una tanga yo en un día las limpio otro día las fertilizó bueno no un día y un día en una ocasión las fertilizó después pasa el tiempo y entonces ya le empiezo a quitar todas estas hojas que está por aquí como a los dos o tres días y después otros tres días y las limpio yo solo limpiar las con hojas de plátano y esta es la que la que está acá la que tengo de este lado bueno no se ve muy bien voy a quitar esta esta planta esta es la que no se me ha podido dar muy bien bueno si ustedes tienen algún consejo para mí estoy abierto para que me digan y esta es la que me no sé tal vez es porque no le da mucho el sol porque en el en el en lo que cuando es primavera o está el sol muy fuerte entonces si se pone muy bonita de lo contrario no esto esta si tengo que voy a quitarle las hojas secas pero en tres días después de que las fertilizó tres días por ejemplo esta maceta que tengo aquí es una maceta larga ok entonces de esa ya nada más le voy a poner una de un lado y otra del otro como unas cinco veces si osea voy a poner diez en esta maceta como esta larga entonces voy a poner diez estas plantitas son diferentes si voy a necesitar ayuda de el mi mamá me comenta que tengo que estarles removiendo la tierra que no siempre lo hago y listo aquí bueno y nada más le ponemos agua tengo esta planta aquí que esta me gusta mucho su lugar es otro pero cuando sale el sol aquí la pongo junto con esta mi macetita bonita mi cactus entonces este lo pongo de acá más cerca donde está la luz les enseño bueno es un espacio donde tengo aquí los juguetes de mis hijas y bueno allá está mi cactus que allá lo pongo para que le de la luz y bueno a este igual le vamos a poner nuestras spikes este está más grande esta debería de llevar a seis y la de mi cactus también le pongo uno para que este entonces le ponemos al cactus también nada más que el cactus me da un poquito de miedo agarrarlo porque pica porque pica no sé por qué es esta déjenles platico que abrí la ventana y como está súper frío aquí estamos hemos estado como a menos cero menos o menos cinco menos seis y se me ocurrió abrir la ventana y esta plantita pues resintió mucho el esa temperatura y bueno entonces de eso se trataba mi video del día de hoy de recomendarles estas esta marca bueno esta marca la utilizo pero también hay otra pero me gusta más esta bueno es un producto hecho aquí en Estados Unidos no sé si lo puedan ver lo ven en el otro lado pero son estas a mí me gustan mucho son muy económicas son me costaron a mil son cincuenta son cincuenta y me costaron uno noventa y siete o sea un dolor noventa y siete más los impuestos hay más o menos para que sepan y bueno yo se los recomiendo mucho para que sus plantas estén súper bonitas y si dan flores van a dar muchas flores y si no dan flores van a mantener sus hojas muy 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 bonitas antes tenía otro producto que no me gustó mucho porque decía que hacía espuma pero nunca hizo espuma pero bueno ya después se los voy a mostrar por el momento pues aquí está mi plantita se las presento y espero que les guste la idea y la sugerencia nos vemos a la próxima muchas gracias por estar aquí conmigo bye bye y y y y y y y y y